Estamos en Matejana, en la provincia de Bayolit, otra vez con Egbert Sonnefeld. Egbert, ¿qué vemos aquí? Aquí estamos mirando un pino que se ha plantado, hemos plantado unos pinos justo antes del proyecto LIFE para tener una referencia de primera hora y como podemos ver la planta está en perfectas condiciones. Hemos podido quitar la caja y aunque estamos en circunstancias muy secas alrededor, la planta tiene suficiente raíz para desarrollar bien en estas circunstancias. Este pino tiene tres años, ¿correcto? Tres años y luego vemos aquí al lado las cajas que se han plantado en el proyecto LIFE que ojalá van a tener los mismos resultados. Vemos aquí un crecimiento espectacular. Absolutamente. Y una planta muy sana. Sobre todo si pensamos que este invierno no ha llovido nada en esta zona. Vemos aquí la sequía alrededor de nosotros, estamos todavía antes del verano y vemos aquí las plantas con el Waterbox con muy buen funcionamiento.